Doctora, si no me equivoco, la primera oportunidad que está compartiendo el desayuno con nosotros hace muy poquito como directora del Hospital de Niños. Desde enero, sí. Desde enero, exactamente. ¿Cómo está funcionando el hospital? Bien, estamos por el momento tranquilos. Perfecto. ¿Eso ya es bueno para esta época del año? Claro, es la época del año más complicada en general. Estamos empezando ya el mes de mayo y en general a veces un poquito antes uno ya se prepara para los peores meses del año. Ahora vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, el tema vacunas. Hemos abordado varias veces el tema de los movimientos antivacunas acá con varios profesionales. Obviamente todos coinciden en lo mismo. ¿Cómo está ese tema acá en Tandil? Ustedes que tienen ahí el vacunatorio en el Hospital de Niños. ¿Hay gente que todavía se niega? ¿Qué perciben? No es lo más frecuente, pero hay. Hay movimiento antivacunas, hay gente que se niega a las vacunas y nos preocupa. Hay dudas sobre algunas vacunas y sí nos resulta preocupante. Por supuesto, nosotros sabemos que todas las vacunas que están en calendario están puestas después de un análisis muy exhaustivo por gente idónea, gente que tiene mucha experiencia en el tema de las vacunas y la prevención de las infecciones y en los momentos que hay que darlo antes de poner una vacuna en calendario se piensa muchísimo. Entonces sí claramente nos preocupa que parte de la sociedad por distintos motivos tenga esta idea de ir contra las vacunas que están puestas en calendario con una idea de prevención, por supuesto. ¿Cuáles son las que generan dudas, insisto, generan dudas por ahí en gente que no es consciente de lo que hace la vacuna, de lo que significa la vacuna para sus hijos y para todo el entorno donde está su hijo? En realidad hubo mucha duda y todavía hay un poco con la vacuna del HPV, por ejemplo, que es una vacuna que se sabe que es una... todas las vacunas, por eso, como les decía recién... Tienen un respaldo científico, digamos. Tienen un respaldo científico y un respaldo... o sea, no es... Claramente es porque se sabe que es hasta a los fines... En todo lo que es la salud pública es beneficioso para la población porque la prevención es mayor que el costo mismo de las vacunas que se piensan en el calendario, ¿no? Claro. Hubo dudas con respecto a esas, pero con el movimiento de vacunas en general está como... contra... de todas las vacunas. Correcto. Y hablando de vacunas, aquí, bueno, en el último tiempo ha habido algunas modificaciones en calendarios y eso. Aquí en Tandir se cuenta con dosis, ¿cómo trabajan? ¿Cuentan habitualmente con...? Permanentemente se están yendo a buscar, digamos, las vacunas correspondientes. Siempre estamos esperando, nos llegan de, digamos, distintas partidas. Y bueno, sí, hay vacunas para, digamos, todas las vacunas que se necesitan, que están en calendario, están. El año pasado tuvimos un tiempo donde la Membeo, que es una de las vacunas que se incorporó más tardíamente al calendario, estuvo en falta, pero bueno, era un tema directamente de la prohibición de la vacuna, de la llegada al país de la vacuna. No era de que llegara a Tandil. Pero bueno, eso se regularizó y bueno, y ahora ya estamos. No hay excusa por ese lado como para no vacunarse. Los padres que vayan y se hacen en el vacunatorio... Totalmente, sí. Correcto. La otra pregunta es que nosotros hemos charlado con gente de Guardia, en su momento con la doctora Marta Abrea también. El tema de los menores, el hospital de niños atiende a chicos hasta 15 años. Sí. Que en su momento, cuando la primera vez que hicimos una nota sobre esto, yo quedé sorprendido, pero después empezamos a ver que era algo lamentablemente frecuente. El ingreso a la guardia con chicos con consumo de alcohol. Se ve. Se ve y creo que se va a ver con más frecuencia por los tiempos que corremos. En realidad no es donde más... Creo que el hospital Santa Marina tiene un flujo más importante porque a partir de los 15 años reciben los pacientes ellos. Entonces, en ese sentido, ellos tienen más caudal de pacientes alcoholizados menores entre los 15 y los 18, seguramente es mayor número que lo que tenemos nosotros. Sin embargo, y preocupantemente, también vemos menores de 15 años que ingresan alcoholizados y consumo de otras sustancias también. Eso te iba a preguntar. Si solamente alcohol, que es una droga legal, o hay otras sustancias también. Estamos hablando... A ver, no te pido una estadística exacta, pero ¿desde qué edad? No sé, ¿cuál fue la edad de un chico más chico que entró en situaciones complicadas? Y hemos tenido 12, ha habido chicos con edades tempranas, con situaciones complicadas. No es lo más frecuente, por suerte. Pero, sí. ¿Se ha podido saber, digamos, a través del diálogo con gente vinculada, con ese menor, en qué contexto ha sido esto? ¿Se ha sido en familia, en algún grupo de chicos que se juntan? Salidas. Y, bueno, generalmente las salidas, los grupos, digamos, grupos de adolescentes. Hoy creo que estamos en un momento de nuestra sociedad que quizás también es algo complicado por distintos factores también, ¿no? Esas son multifactoriales, la verdad, todos estos temas, ¿no? Quizás tiene que ver con crisis sociales, con otros temas. A veces son problemas complejos de analizar. Pero cuando hablamos de números, ¿qué estamos hablando? ¿De que todos los fines de semana tienen algún caso o cada tanto? No, 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 no. No es tanto como todos los fines de semana. Sin embargo, sabemos que el fin de semana son los días con más frecuencia, ¿no? Hoy los menores salen, salen en horarios a la madrugada. Generalmente no tienen por ahí boliches a dónde ir y se juntan en lo que se llaman las previas, que son donde la realidad es que se encuentran muchas veces a divertirse con el consumo de alcohol. ¿Comas alcohólicos en menores de 15? No hemos tenido tantos. No es que no ha habido. Queda claro. Sí, sí. Pero tampoco es que es algo de todos los días o que semanalmente tenemos alguno. Estamos hablando con la doctora Manuela Bisley, que es la directora del Hospital de Niños. Doctora, ¿cuáles son, hablamos puntualmente de este tema del alcohol, pero, ¿cuáles son los principales motivos de ingresos por emergencias de los chicos? Y en general, por emergencias, estamos hablando de lo que más ingresa son los accidentes, los accidentes de vía pública. Por supuesto, hay otras patologías que también ingresan, pero bueno, uno sabe que el ingreso a emergencia, justificado, porque a veces llegan a emergencias pacientes que quizás no era justificado el ingreso por emergencias, pero en general son los accidentes de vía pública. Tenemos, la verdad que tenemos un número alto de accidentes, creo que también las motos, menos, bueno... Menores en moto, no. Menores en moto también. Sí, pero como acompañantes. No siempre. No siempre. Menores de 14 estamos hablando, en este caso. Menores de 15. Menores de 15. En realidad, menores de 16, creo que es la edad donde se les da alojito. O sea, hasta 15, pero hasta 15 atienden en el hospital. Hasta 15. 15 cumplidos se atienden en el hospital de niños. Correcto. O sea que aún han tenido accidentes con protagonistas de chicos de 15 años o menos manejando la moto. Sí, sí, algunos sí. Correcto. Y otros que van como acompañantes. Y otros que van como acompañantes. Y acompañantes quizás varios arriba de una moto. A veces varios, sí. Pero bueno, no hace falta más que ir por las calles, que uno ve en general, muchas veces ve más de... Claro, pero uno quizás habla con esas personas y te dicen, no, pero yo soy un padre prudente, voy con mucho cuidado, porque llevo mis hijos. O sea, quizás no tienen... O sea, la realidad es que a veces se estuve de lejos, no siempre tienen otros medios de transporte, pero bueno... Lo cual no justifica nada una imprudencia. Y eso no quita el riesgo que hay, que el riesgo está. Exactamente. Está la doctora Manuela Visley, con nosotros es la directora del Hospital de Niños de Vilio Blanco Villegas. Después de la pausa hablaremos de las enfermedades invernales, tema bronquiolitis, cómo nos preparamos, si ya se empiezan a ver casos o se están preparando para lo que pueden ser los meses de mayor incidencia. Correcto. Estos serán algunos minutos nada más. Y en un ratito más también vamos a estar hablando con gente de turismo. Hoy nos visita Diego Fernández Molle, referente de marketing del Instituto Mixto de Turismo. Vamos a hablar de varios temas. Bueno, había quedado para este bloque conversar un poco sobre el tema de enfermedades invernales, básicamente lo que tiene que ver con bronquiolitis. Bueno, ¿cómo está el panorama hoy en día aquí en la Ciudad de Tandil en materia de estas enfermedades invernales? Hoy en día en la Ciudad de Tandil, si bien han empezado, ya empezó a haber mayor cantidad de pacientes con cuadros respiratorios, con crisis broncoobstructivas, con diferentes... Todavía no estamos viendo como un gran flujo de pacientes con bronquiolitis, pero sí ya se empiezan a ver más. Uno ya lo ve en el consultorio, lo ve en la guardia, las consultas por cuadros respiratorios son mucho más frecuentes. Es lo que pasa en general en los inviernos, ¿no? Era dentro de lo previsible, digamos, y el hospital, ¿cómo se prepara para esto? Y el hospital siempre está preparado para esta época porque sabemos que es donde más cantidad de pacientes se internan, donde empezamos a tener pacientes más pequeños con cuadros respiratorios. Yo les comentaba que, bueno, todos los... el hecho de necesitar ir a guarderías, los jardines de infantes, todo eso predispone a los cuadros respiratorios. Se van contagiando ahí. Exactamente. La bronquiolitis es menores de dos años, ¿verdad? Sí. ¿Y esa es como la enfermedad más temida del invierno? Es la enfermedad más frecuente del invierno, sí, que más cantidad de casos de pacientes internados nos da, tanto la bronquiolitis como otros cuadros respiratorios por ahí en pacientes mayores con alguna predisposición a tener cuadros de obstrucción bronquial. Y sí, de alguna manera es la que sabemos con la que vamos a tener que batallar en general durante los años de invierno. ¿Cómo está la terapia intensiva? En este momento la terapia intensiva estuvo bastante movida en este último mes. De hecho, está con un par de pacientes desde hace un par de semanas y, bueno... Accidentes, situaciones... De distintos motivos en este caso, pero, bueno, sí, se mueve bastante. ¿Se acuerdan antes de tener la terapia intensiva y la gente que peleó por la terapia? Algunos decían, bueno, no, no se va a utilizar, la cantidad de chicos que hay no hace necesaria. Sin embargo, creo yo, y puede que en algunos días no, pero que está prácticamente... Siempre hay actividad en terapia. Lamentablemente, ¿no? No, lamentablemente, pero también es una tranquilidad para los que trabajamos en salud y para tener... Los que trabajamos también en internación y todo, tener respaldo. Doctora Moreno ahí a la cabeza. Sí, sí. En materia de internación, bueno, ¿cuántas camas tiene el Hospital de Niños de Villarranco Villegas? El Hospital de Niños tiene 25 camas de primera y segunda infancia, 19 en lo que es, digamos, la zona de los lactantes. Hay 4 camas en terapia intensiva, 2 camas en la guardia. Hay bastantes camas, casi cercano a 50, ¿no? Exacto. Es un número interesante. ¿Qué pasa con la seguridad de los pacientes pediátricos en todo lo que es el sistema integrado de salud, más allá del hospital en sí, del Hospital de Villarranco Villegas? Bueno, en realidad eso es... La pregunta es interesante. Aunque es la área, digamos, no es directamente tu área, pero sé que trabajan mucho en conjunto. En realidad era un año y medio, más o menos, o... No, un año, perdón. Hace un año arrancamos a trabajar... Sí, hace un poco... 10 meses. No, un año y medio, hace 10 meses, arrancamos a trabajar en lo que es la seguridad del paciente en general. Se vio, está visto internacionalmente, ¿no? Que se corre riesgo simplemente, esto no es acá en Tandil, sino es en todo el mundo. Claro. En el momento que uno ingresa a una institución, ya tiene alguna posibilidad de que no le vaya bien o que tenga alguna consecuencia con eso. Y uno... De ahí se desprenden un montón de distintas herramientas para trabajar en la prevención, ¿sí? Hay metas internacionales y, bueno, nos están ayudando. Tenemos gente que no es de acá de la ciudad, pero que nos está ayudando a trabajar en esto, en lo que es la seguridad del paciente. Es muy interesante porque en realidad se supone que hay un porcentaje, más o menos, del 10% de posibilidades que a uno no le vaya bien por entrar a una institución. Tiene que ver con, a lo mejor, tener una infección intrahospitalaria. Esto es internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también, así como sucede, digamos, y se sabe que esto sucede, se trabaja en lo que es la prevención de estos casos. Minimizar el efecto. En minimizar los daños. Correcto. Es muy interesante porque estamos trabajando y es un trabajo bastante exhaustivo. Sí, claro. Y es un trabajo también de mucha reflexión y de un montón de... Más que nada de ver en todos los pasos donde uno trabaja en qué se puede mejorar. Bueno, y bueno, por eso les digo que es interesante porque la verdad que nos lleva a estar todos los días tratando de trabajar por que nuestros pacientes estén más seguros y, por supuesto, también nosotros, también como profesionales, que siempre queremos que las cosas salgan bien, ¿no? Obviamente. Bueno, interesante trabajo. Me gustaría, por mi parte, digamos, la última tendría que ver con alguna reflexión, más que reflexión, alguna recomendación para esta época del año para los padres. En materia de sanitario, obviamente. En realidad, la recomendación siempre es evitar los extremos de temperatura, ni demasiado frío, ni demasiado calor. Siempre sabemos que no es el ideal. Depende de las edades, por supuesto, y depende de la realidad de cada familia, pero bueno, para niños pequeños evitar los lugares muy atestados de gente, con mucho niño pequeño. Eso, más que nada, para los bebés, ¿sí? Por ahí evitar llevarlos a lugares donde va a haber mucho niño resfriado es muy importante. Los niños que tienen que salir porque no queda otra en horarios demasiado temprano, demasiado tarde, que vayan lo suficientemente abrigados. Pero los extremos de temperatura tampoco son el ideal. Una casa en extremo, calefaccionada, sin ventilación, tampoco es ideal. Siempre es muy importante el lavado de manos, muy importante, pero esto es en toda época del año. Pero lo que es el lavado de manos... La cantidad de contagios que evitaríamos si nos laváramos las manos bien, conscientemente, durante el tiempo que corresponde y las veces que corresponde. Exactamente, sí. Se sabe que el lavado de manos es una de nuestras mejores herramientas para prevenir infecciones. Después, en realidad hay tantas cosas que forman parte por ahí de lo que sería un pensamiento simplemente a conciencia de qué cosas conviene evitar y qué no, ¿no? En época de invierno. ¿Alcohol en gel sí, no? ¿Lo usamos con la gripe A pero después lo perdimos? No, no, el alcohol en gel también es... A veces uno no tiene acceso en algunos momentos a una canilla con agua y jabón y el alcohol en gel también es realmente útil también. Doctora, ha sido un gusto charlar con usted. Muchas gracias y el saludo para toda la gente, para todo el personal allí del hospital. Bueno, muchas gracias. En el que sabemos que trabajan tan bien y atienden tan bien. Muchas gracias. Muy amable. La doctora Manuela Bisley es la directora del Hospital de Niños. Charlamos de varios temas. Cerramos el espacio.